Las monitas que cantaba, hey David, a las monitas, las monitas se las cantamos así. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pancarillos cantan, la luna ya se metió. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Cinco, diez, cinco. Vamos a cantar de cinco en cinco hasta llegar a sesenta y dos. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, veinticinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos. Ahora te veo la mordida. Mordida, 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 mordida. Chula, chula, chula. Chula. Ay, chula, chula. Chula, vea. Chula, vea. Chula, vea, chula, vea. Chula, vea, chula, vea, chula, vea, chula, vea, chula, vea. Y yo vea, para atrás. Sí, si muestres, señor, aquí nos están acá. Gracias.